buenas gente acá estamos en el siguiente nivel ciudad perdida día 21 preparados listos a plantar vamos tenemos que resistir con estas tres plantitas estamos en ciudad perdida día 21 parte 2 tenemos que resistir dos banderas solamente y como les dije que este nivel no cumple parte del reto porque hay una planta instantánea vamos a elegir a esto va a tener que verlos plantadas demasiado tarde pero nos lo va a generar esto vamos que esta planta también es otra planta instantánea genera automáticamente soles así que bueno vamos a plantar en todos los lugares donde haya un espacio para estos pequeños sapitos bueno tienen forma de sapitos si le ven la cara hasta inclusive cuando abren la lengua al menos producen soles y vamos a ralentizar los un poco para que se lo coman voy a acelerar el proceso de nivel ahí vamos bueno ahí viene el zombi con la pala estamos en ciudad perdida día 21 ahí viene el otro en la libélula cargando el zombi se aproxima una gran horda de zombis vamos a estar listos vamos que tenemos que hacer todo lo posible se lo van a comer si ahí se lo comieron bueno este está acá no se está ocupando espacio pero no nos sirve para nada vamos 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 ahí plantamos en todas las direcciones bueno ahí sigue me lleno más y más y más y más cada vez más y nosotros tenemos muchísimos muchísimos sapitos para plantar no vamos vamos estamos ocupando casi todo ¿no? se aproxima una gran horda de zombis bueno a ver creo que esta va a ser la última oleada si es la última oleada vamos 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 que estamos normalisimos al menos como para completar esto ¿no? bueno gente ciudad perdida día 21 completado espero que les haya gustado se cuidan se bañan adiós